Queremos conversar de este tema, nos acompaña en el estudio el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma. Gracias por venir. Gracias. ¿Más claro echarle agua o no? ¿Por la corbata? No, de la U no quiero hablar, senador, quiero hablar del cambio ministerial. ¿Por qué está solita? No, si está demorado. ¿Va a acompañar hoy día al triunfo, Pedro? No, 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 yo voy por otro equipo en esta pasada, pero hablemos de los equipos que se están conformando en la moneda. ¿Usted por quién va en el cambio ministerial? Por Chile, por Chile. No, mira, yo creo que el tema de los cambios, no cambios, son como, se han transformado un poco en una especie de deporte nacional. Hay dos cosas que en Chile a mí me sorprende como el nerviosismo, los cambios y quiénes son los cadastros presidenciales que vienen después. El 90% de las preguntas tenemos como una lógica de ver ese tipo de temas. Yo creo que soy más pausado, a esta altura bastante obvio, digamos, que va a haber. Yo creo que tú definiste bien un ajuste ministerial. Yo creo que cuando se habló de cambio de gabinete, se dio en julio, eso fue algo que tenía una lógica política, a mi juicio muy razonable. Teníamos un gobierno de excelencia, había que agregarle humanidad, había que agregarle conceptos políticos. Y creo que eso ayudó a que surgieran proyectos tan importantes como el término del 7% de los jubilados, como el por natal, el fin de la lista de espera auge, el salario de ético familiar. Entonces, creo que ahí se hizo una forma, o se agregó un ingrediente a la forma de gobernar, en la cual yo te puedo hablar de un cambio de gabinete. Ahora, si es solo un ajuste, puntualmente en estos dos ministerios, usted sabe de otros. Yo no me voy a referir cuáles son, cuáles no son, porque por personalidad no lo voy a hacer, digamos, pero tampoco una cosa tan misteriosa a esta altura, ni tan dramática tampoco. Senador, hace dos días, a partir de una rutina de Kramer, en fin, el presidente Piñera dijo que hay que respetar la figura del presidente. ¿El ministro Longueira la respetó con adelantar un cambio de gabinete que ni siquiera el ministro Chávez había hecho? Hablemos de las cosas que son relevantes. El ministro Longueira es un ministro, lo voy a decir, con absoluta propiedad, profundamente republicano, y profundamente respetuoso de la facultad presidencial. Yo lo he visto en un momento distinto en la vida, lo conozco, soy amigo, él hace 30 años, hemos pasado por muchas juntas y cualquier cosa, uno le podrá decir, está bien o está mal, porque ha sido una figura, una persona que siempre ha tenido un estricto apego al mundo republicano, al mundo presidencial, y está absolutamente fuera de toda duda. ¿Y por qué, senador, es el ministro Longueira el que se refiere a César y el Estado? Para ser franco, no sé cómo se dio, tú me lo contaste, esto fue hace poco de rata atrás, una radio, no sé cuál habría sido la pregunta. Estaban en el aeropuerto esperando al turista número 3 millones y se le consulta al ministro y el ministro ratifica la ley. No sé cómo era, ha sido dado, pero le cuento una cosa así como tan dramática que puede ser un poquito antes, un poquito después. No estoy convencida que no hay ningún ánimo de pasar a llevar a alguien. En eso no va con el ADN de Pablo y toda la gente que trabajamos juntos. En eso no ha sido demasiado demostrativo a lo largo de nuestros años, de nuestro apego a la institucionalidad y apego al tema republicano. Así que creo de verdad que es un tema menos. Y respecto de los problemas que le pueda traer a él en general, haber adelantado este cambio. Se lo pregunto en lo político. No, no, mira, nosotros estamos pensando en grandes, en mayúsculas, no en cosas pequeñas. Nosotros queremos cambiar Chile. Creo que este año, ya que está terminando el año, yo siento orgullo de presidir un partido que es parte del gobierno y que puede exhibir logros muy importantes. Este ha sido el año del desarrollo social, que era lo que a Chile le faltaba, lo que a Chile necesitaba. Si la gente eligió a Sebastián Piñera era porque necesitaba más empleo, hoy ya tenemos más empleo. Énfasis en el mundo de las oportunidades, hoy ya tenemos a los ancianos, a la gente de la tercera edad, con más recursos para poder subsistir. Un problema en la familia, de cómo fortalecer la familia. Creo que el Pornatal apunta precisamente a la vena de la relación distinta, el papá y la mamá con los hijos. Acelerar políticas públicas buenas, como el auge, pero que habían quedado, extendían el tiempo por un tema de ineficiencia en materia de gestión. En eso estamos y estamos... ¿Y en la educación, senador, en qué estamos? Y también con desafío, pendiente, que yo espero que el 2012 sea parte de la agenda. La agenda, a mi juicio, del 2012 tiene tres grandes aspectos. El mundo de las oportunidades, creo que hay mucha gente que hoy día necesita las condiciones para poder progresar en el ascensor social de Chile. Eso es lo que a mí me motiva. El mundo de las seguridades, creo que necesitamos tener un mayor grado de seguridad, tanto respecto a interna. Creo que el tema de la delincuencia tenemos que enfocarlo con un nuevo criterio, por eso yo hice una serie de propuestas en esos términos. Y en el mundo de la educación, donde después de muchos años, porque los problemas de educación del 2011, nadie con mínimo de seriedad puede decir que fueron culpa del gobierno. Esto es un proceso que viene hace 10, 15, 20, 25 años atrás, que tiene que ver con el acceso a la educación, que es muy débil, particularmente la educación preescolar, en el financiamiento de la educación, que tuvo una ley muy equivocada de la conceptación que generó costos de carrera altísimos, costos de financiamiento y distinguió dos tipos de estudiantes, y en la calidad de la educación. Y yo espero que seamos en el 2012 capaces de progresar en esa manera. En los temas de educación del 2011, ¿usted siente que el ministro Bulnes se va con un pendiente, con una tarea resuelta? ¿En qué situación deja el ministro Bulnes y el gabinete? El ministro Bulnes ha sido un muy buen ministro. Asumió la cartera en un momento complejo, no es fácil asumir, nunca es fácil asumir la cartera de educación. Si usted lo mira en los últimos años, cualquier rotación es bastante normal. Y creo que él logró darle un enfoque al tema del acceso, financiamiento y calidad positivo. Yo creo que si la conceptación tuviera una actitud un poquito más positiva, más constructiva, ya habrían podido resolver muchos de esos temas que tantos años se han quedado atrás. Creo que ha sido un ministro importante, un ministro que ha tenido claridad en sus conceptos y que tiene un camino de solución, a mi juicio, muy importante en materia de educación. ¿Cuál debiera ser el perfil? No le puedo pedir nombres porque sé que no me los va a entregar, sería una pregunta estéril, pero al menos el perfil, porque aquí se ha hablado de alguien técnico, alguien político, está claro que en el 2012 el tema de educación va a seguir siendo un asunto importante. En su opinión... Yo no hablaré de perfil, yo lo que quiero es que lo que hoy día ha planteado el gobierno en materia de acceso, financiamiento y calidad, que son proyectos concretos, precisos, que están en el Parlamento, no tienen que estender, se lleven a cabo y para eso, digamos... Pero entonces un manejo político sería importante, porque si se está negociando a nivel de Congreso... Yo te lo digo al revés, yo creo que el gran cambio que se hizo en julio fue esa énfasis... Correcto. ...que a la excelencia había que agregarle siempre humanidad, y eso tiene que ver con una visión política de las cosas, y eso me parece que es sano, es bueno, y en cualquier ministerio, yo espero que haya siempre una visión política, que no es una mala palabra, es una visión más global... Correcto. ...más del sentido de hacer las cosas. ¿Y ahí dónde está hermano en la política sin tener que sacar cargos? Porque ese era un tema súper cuestionado en el ajuste o en el cambio de gabinete pasado, que para poner ministros con un manejo mejor político hubo que sacar cargos. No, 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 no pregunto por si es bueno o malo, sino que podría repetirse una situación de esa naturaleza. No, no, siempre puede repetirse, no veo que sea el escenario que hoy día se vive, pero que de alguna manera un gobierno busque a las personas que puedan desarrollar cargos donde estén, me parece que es sano y que es bueno. Y creo que además las cosas mirámoslas alguna vez por los resultados, no por los antecedentes. Yo creo que los resultados han sido exitosos, y yo creo que hoy día el país empieza a vislumbrar una forma de hacer las cosas que yo creo va mucho más en el sentido, a lo menos que la UDI propone como razonable, que es hacer, cambiarle la vida a la gente en el ámbito social. Esa es la clave. Hoy día Chile, guste la que le guste, es distinto de hace un año atrás. Hoy día todo lo que te he planteado son cosas nuevas que van a la vena del mundo social. Quiero preguntarle por su partido, senador. ¿Usted sería partidario de mover piezas en el gabinete de la UDI dentro de otros ministerios? Se lo pregunto. Hoy, por ejemplo, el diario La Tercera dice que la ministra Matei fue consultada para ir a la educación, y ella dice, no. Hay quienes dicen, Chadwick podría ir a... Por eso hay marisa, porque los temas de los gabinetes, igual que los temas presidenciales, es como el deporte nacional. ¿Pero a usted le gustaría mover piezas desde la UDI? No, yo creo que siempre hay gente capaz, la gente que tú ha hablado, son todas las gente muy capaces que podrían cumplir distintos roles. Pero yo creo que hay que no entrar en este como vorágine de... No, yo creo que la gente... Hoy día hay un buen gabinete que si es necesario, lo voy a colocar en esos términos, si es necesario hacer ajustes por razones personales, yo creo que nosotros tenemos una cantidad importante de personas que puedan cumplir esos roles como gobierno. ¿Cuánto puede influir hoy día la UDI en las decisiones del gobierno? Yo no somos el partido más grande, y obviamente tenemos un grado de influencia muy importante. No solamente fuimos los que más parlamentarios sacamos electores, sino que tenemos gente nuestra en el gobierno con un profundo sentido de lealtad y de equipo. Esto es importante un detalle. Yo por lo menos como presidente de un partido, no soy... Puede ser un error, yo consumo, yo cuatro años, pero reconozco que puede ser un error. No ando con la calculadora en la mano. O sea, si tú me dices, oye, este es de aquí, es de acá, tenemos que... Yo quiero que el gobierno gobierne bien. Creo que nuestros proyectos se desarrollen bien. Y con la gente más adecuada en cada momento. Yo creo que hay mucha gente nuestra capacitada para ocupar roles, pero no son solamente gente nuestra. Hay de la Renovación Nacional hay gente independiente muy valiosa, que también van en el mismo sentido. Yo por lo menos no soy de la lógica del cuoteo. Yo soy de la lógica de la calidad. La persona que es buena, que cumple ese rol, y así se lo he hablado. Yo hablo bastante con el presidente de la República, en eso creo que un presidente bien especial. ¿Y lo escucha? ¿Cuánto escucha el presidente a la UDI? Yo lo escucho bastante. A veces no, pero muchas veces sí, la mayoría de las veces sí. A veces uno tampoco el Corán, de repente no puede tener razón, puede no tener razón. Pero yo creo que es un gobierno que recientemente se conversan las cosas, y eso creo que es sano y es bueno. Y para este ajuste, usted fue consultado, usted, pero ¿por qué no me va a decir nada? Porque yo tengo una forma de ser, yo creo que estas cosas no se plantean a través de los medios, que me quiere que le diga. No, 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 le pregunto sencillamente si usted fue consultado o usted entregó algún pool de nombres para educación. Yo no dije, me preguntaron lo mismo en el cambio que me ha pasado, yo no dije, y sí puedo decir que conversé muchas veces con el presidente, pero yo creo que la gracia por lo menos en la confianza se generan en las capacidades de verlo directamente y no a través de los medios. Otro de los temas, senadora, aprovecho que está sentado aquí para consultárselo, no, no se puede arrancar, es lo que usted ha señalado también en días anteriores respecto del binominal. Esta semana vimos que el expresidente Lago fue y dice el binominal, no se puede discutir, sino que hay que modificarlo, y usted ha dicho que es un sistema que ha dado estabilidad política. ¿Eso quiere decir que la UDI en el futuro no va a estar disponible para un cambio? ¿Cómo se entiende eso? Eso es súper claro. Los sistemas electorales, ¿cuáles son los principios en materia electoral? Que el voto sea libre, secreto e informado. La forma como se ejercen esos votos, hay miles de fórmulas distintas. En Chile elegimos al presidente y al alcalde por un sistema uninominal, los parlamentarios por un binominal y los concejales por un proporcional. O sea, tenemos los tres sistemas distintos, curiosamente los resultados finales son bastante parecidos. Yo soy parte de la Unión Interparlamentaria Mundial. Hay 150 países que son parte de ese organismo. Yo pedí un informe de todos los sistemas electorales de los 150 países, y le quiero decir que son todos distintos. O sea, aquí no hay un sistema que por naturaleza sea más o menos democrático. Lo importante son los efectos que produce. Entonces, yo creo que el binominal ha sido eficiente en dar dos elementos muy importantes. Estabilidad política, que ha sido fundamental, y buena representación de las regiones. Porque hay el mayor representación. Si hay un elemento descentralizador, hoy día en Chile hay un sistema binominal, porque permite que regiones y las provincias tengan una mayor representación que los grandes centros urbanos. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si ha sido el sistema electoral binominal, ha sido clave para la estabilidad política. Mire, yo he acompañado al presidente Lago, al extranjero, donde le han dado premio, estas togas grandes, estas cosas con decoraciones, por la estabilidad política de Chile. Y parte de esa estabilidad política tiene que ver con el sistema electoral, que puede tener dificultades desde un punto de vista de la diversidad. Teóricas, porque hasta ahora, en la última elección, hubo tres representantes del Partido Comunista, dos del PRI, dos independientes, hubo bastante más fluidez. Donde un tercio de los parlamentarios pierden cada cuatro años en su reelección, por lo que no es un sistema estático. Y al final los resultados globales de uno y otro son bastante parecidos. Entonces, yo digo, si vamos a cambiar un sistema, dígame por cuál. Y si da estabilidad, y si da representación a las regiones potentes. Si es simplemente para aumentar parlamentarios, 300, no, no, no creo. Creo que las cosas hay que discutirla en su mérito. Y creo que el presidente Lago se equivocó en la información, en el dicho que estuvo negociando con nosotros durante seis meses. Eso no es cierto. Y segundo, para ser franco, yo esperaba otra reacción del presidente Lago. Si allá lo que hizo la UDI por el presidente Lago es ayudarlo cuando está en momentos muy críticos de su gobierno por el tema del sobresuelto. Nosotros en ese momento, en un estilo republicano, colaboramos para modificar las leyes de alta dirección pública. Entonces, no comprendo que ahora, a propósito de un tema que él no hizo, trate de generar alguna responsabilidad. Nosotros siempre estamos dispuestos a legislar a favor de Chile y lo vamos a seguir haciendo conforme a nuestro leal saber y entender. Le agradezco mucho que haya venido, lo vamos a volver a entrevistar seguramente en mucho rato, cuando conozcamos quiénes son los nuevos ministros y saber su opinión como presidente de la UDI. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Igualmente.